Hola chicas y chicos, sean nuevamente bienvenidos a mi canal El Diario de un Aroma. Espero y deseo que estén teniendo un domingo excelente, que la estén pasando super super bien. El día de hoy, bueno, traigo un video del outfit del día y del perfume de la semana. Les cuento, voy a un baby shower de un, bueno, de un nuevo miembro, Santiago, que llega a formar parte de nuestra familia. Es hijo de mi cuñado y bueno, le van a hacer su baby shower hoy y pues decidí ponerme este vestidito. Les comento, aquí en Nayarit ya está empezando un poquito a refrescar, así es que el clima está como medio loco, pero hoy amaneció fresquito y bueno, me puse este vestidito, que es a rayas, es holgadito. Es de tela ligerita, pero está bien para la temporada ya, por los colores. Trae verde, oscuro, naranja y blanco y se me hace muy bonito. Es un vestido de tela ligera, pero calientito, se podría decir. Ya que está haciendo más frío, ya lo puedes combinar tú con medias, con mallita más gruesa, pero ahorita no se necesita. Y bueno, me los puse con esta botita, que es una botita, no es vaquera, la utilizan mucho para montar a caballo. Yo es de tacón cuadrado, pero se me hacen bonitas también. Depende de cómo tú ya las combinas, las puedes utilizar para vestir. Y bueno, me planché mi cabello, me puse estos aretes grandes, que son en color café, con dorado. Mi cadenita, me pinté mis labios en color rojo y mi maquillaje es muy nude, muy sencillo y solo el delineador negro. No me hice trenza ni nada. Ya estos días que puedes disfrutar un poquito más de traer el cabello así suelto y que no tengas tanto calor, bueno, pues hay que aprovecharlo. Traigo mi reloj, mi anillo de siempre y bueno, les cuento que me voy a perfumar con este señor perfume. Este perfume que ustedes han visto en mis videos y me lo acabo de regalar. Y la verdad es que estoy muy, muy contenta con él. Lo voy a acercar para que vean el nombre. Es Rosas Gredi de Mancera. Un perfume delicioso, un perfume exquisito, un perfume que yo siento muy similar. Miren, todos los de Mancera los he sentido muy similar, como que tienen una nota que todos comparten. Pero este en específico es un perfume más fresco. No es un perfume que tenga mucho dulce. Es un perfume que huele a rosas, a limpio, muy rico. No sé cómo explicarlo, pero es un perfume muy exquisito. Aparte de que la botella está preciosa, es una botella en degradado de 120 mililitros. Y la verdad es que me gusta para días un poquito más calurosos, por la frescura que tiene el aroma. Pero hoy se me antojó ponérmelo. Y les cuento, lo utilicé ayer y antier y me han dicho que tiene muy buena proyección. Que proyecta muy bien. Y aparte tiene una duración impresionante, como la mayoría de los Mancera. Me lo puse ayer por la mañana y por la tarde llegué y me acosté un ratito. Y mis cobijas, salía el olor de las cobijas, porque ya me tapo con cobijas. Y salía el olor de rosas Gredi. Es muy muy buen perfume. Te bañas y es de esos perfumes que aguantan el agua. Que después de que te bañas, se siente todavía en tu piel, si acercas tu nariz, se siente el aroma. Es un perfume muy bueno. Para todas aquellas que rosas y vainilla se les hizo un perfume fuerte, este perfume les va a gustar. Es un poquito más suave, pero no deja de tener bastante presencia. Se siente muy bien. Aparte de que es muy femenino. Esto no lo veo en un hombre, en un caballero no lo veo. Aunque cada quien es libre de ponerse lo que quiera, pero no lo veo en un caballero. Esto es digno de una dama. Y bueno, ahora no me puse mucho, porque ya me había perfumado antes de hacer este video. Y ya sería como 50 sprites los que le sumaría y pues ya no. Bueno, que tengan un excelente día. Gracias nuevamente por acompañarme en un videíto más. Yo les deseo un día muy bonito. Hasta luego.